Las tarjetas del Banco Económico presentan Mil maneras de ahorrar Número 124 Tarjetizado Marco tiene tarjetas de crédito en varios bancos y siempre las está usando para hacer sus compras en todo momento El problema es que al diversificar sus gastos en varias tarjetas también se diversifican sus probabilidades de sumar puntos Yo le recomiendo usar solo la tarjeta de crédito del Banco Económico porque además de sumar puntos, obtiene otros beneficios Ahora Marco usa solo su tarjeta de crédito del Banco Económico y ahorra dinero aprovechando todos los beneficios que ofrecemos en el supermercado cines y restaurantes varios días de la semana y además con el mejor sistema de puntos puede canjear pasajes aéreos alquiler de autos hoteles mucho más rápido Banco Económico el banco de nuestra gente Mayor información en www.baneco.com.bo Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASVI Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos y controlada por la Autoridad de Juegos y controlada por la Autoridad de Juegos